Las redes sociales y los programas de televisión han sido el escenario de un verdadero revuelo mediático que tiene como protagonistas a la actriz Florencia Peña y al expresidente argentino Alberto Fernández. Todo comenzó con la supuesta filtración de una foto comprometedora en un ascensor, la cual habría sido tomada en la Casa Rosada. Esta imagen, que rápidamente se viralizó, despertó una ola de especulaciones y teorías en torno a la relación que mantendrían Peña y Fernández. El rumor no se detuvo ahí. De hecho, se ha hablado de la posible existencia de un video que mostraría a la actriz y al expresidente en una situación aún más comprometedora. Este video habría sido grabado durante las visitas de Florencia Peña a la Quinta de Olivos en 2020, en plena pandemia, cuando las restricciones eran rígidas para la mayoría de los ciudadanos. El escándalo actual no es un caso aislado. Días antes, se filtraron videos en los que Alberto Fernández habría aparecido junto a Tamara Pettinato, la hija del famoso conductor Roberto Pettinato y panelista en América TV. Estos videos generaron todo tipo de rumores acerca de otras figuras femeninas del espectáculo que podrían haber tenido encuentros similares con el expresidente. Una de las especulaciones más fuertes es la que involucra a Florencia Peña. Según lo que se ha difundido en Twitter, una de las plataformas más activas en la propagación de rumores, una foto de Peña con Fernández en un ascensor ha sido compartida por usuarios muy influyentes, generando un torbellino de comentarios y teorías. En medio de este escándalo, la periodista Yanina La Torre, en su participación en el programa Asterisco Los Ángeles de la Mañana Asterisco, LAM, mencionó que varios periodistas ya estaban al tanto de la existencia de otros videos comprometedores, además del que involucra a Tamara Pettinato. Estos videos, según La Torre, podrían salir a la luz en cualquier momento y revelarían a Alberto Fernández en situaciones íntimas con otras actrices. Por su parte, el diputado Fernando Iglesias también ha puesto en duda la versión oficial de Florencia Peña respecto a sus visitas a Olivos. Sugirió que el encuentro entre la actriz y el expresidente no se limitó a hablar sobre el estado del teatro durante la pandemia, insinuando que hubo algo más entre ellos. Ante este aluvión de rumores, Florencia Peña ha sido tajante en su respuesta. Según informó el periodista Rodrigo Lusich en el programa Asterisco Socios del espectáculo Asterisco, la actriz desmintió categóricamente la existencia de cualquier video comprometedor que la vincule con Alberto Fernández. Peña aseguró que no hay nada comprometedor que pudiera salir a la luz sobre ella y el expresidente, y menos en un ascensor. Pese a sus declaraciones, la actriz ha optado por mantenerse en silencio en sus redes sociales, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Hasta el momento, no ha publicado nada ni en Twitter ni en Instagram, lo que algunos interpretan como una estrategia para dejar que el escándalo se apague por sí solo. La naturaleza de estos rumores, de un carácter tan personal, tiene el potencial de causar un daño significativo, no solo a los involucrados directos, sino también a sus familias y seres queridos. En este contexto, la importancia de contar con apoyo familiar y psicológico es crucial para las figuras públicas, que a menudo se ven envueltas en situaciones de alto estrés y ansiedad debido a la exposición mediática. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la presión a la que están sometidos los famosos, especialmente cuando sus opiniones políticas generan controversia. Un ejemplo de esto es Homero Pettinato, quien, tras criticar públicamente a Javier Mille y en la entrega de los premios Martín Fierro, ahora enfrenta una avalancha de críticas y ataques. El caso de Florencia Peña y Alberto Fernández es solo un ejemplo más de cómo los rumores pueden crecer descontroladamente en la era de las redes sociales. Seguiremos atentos a cualquier novedad que surja y les invitamos a dejar sus comentarios sobre esta situación. Nos vemos en el próximo video. Privacidad y derecho a la intimidad. Uno de los principales puntos éticos que se debe considerar es el derecho a la privacidad. Todas las personas, incluidas las figuras públicas, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de sus vidas en la esfera privada. La divulgación de imágenes o videos sin el consentimiento de los involucrados no solo viola este derecho, sino que también puede causar un daño irreparable a su reputación y bienestar emocional. En el caso de Florencia Peña y Alberto Fernández, la supuesta filtración de fotos y videos de un encuentro privado, si es que existieron, representaría una violación flagrante de su intimidad. Este tipo de intrusiones no solo son éticamente cuestionables, sino que también pueden tener consecuencias legales, ya que la difusión no autorizada de contenido íntimo está tipificada como delito en muchos países. La responsabilidad de los medios y las redes sociales. Otro aspecto crucial es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en la propagación de este tipo de rumores. Si bien es cierto que la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, esta libertad no debería usarse para alimentar especulaciones que carecen de pruebas sólidas. Difundir información no verificada o basada en rumores puede ser extremadamente perjudicial. No solo contribuye a la desinformación, sino que también puede perpetuar ciclos de escarnio público que afectan negativamente a las personas involucradas. En un contexto donde las noticias falsas pueden propagarse rápidamente, es esencial que los periodistas y creadores de contenido actúen con ética y responsabilidad, verificando la veracidad de la información antes de compartirla. Impacto psicológico y social. El impacto psicológico y social de estos escándalos no debe subestimarse. Las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio del ojo público, lo que puede generar una enorme presión y estrés. Cuando su vida privada es expuesta de manera injusta, las consecuencias pueden ser devastadoras. Desde trastornos de ansiedad hasta depresión, el daño emocional que esto puede causar es significativo. Además, en un entorno mediático donde las opiniones se polarizan rápidamente, la reputación de una persona puede ser destruida en cuestión de horas. Esto no solo afecta a la figura pública en cuestión, sino también a su familia y seres queridos, quienes también pueden ser arrastrados al escándalo. Reflexión final. En conclusión, la situación en torno a la supuesta filtración de fotos y videos de Florencia Peña y Alberto Fernández nos lleva a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás y actuar con ética en la difusión de información. Los rumores sin fundamento no solo pueden causar daño a las personas involucradas, sino que también degradan la calidad del discurso público. Como sociedad, es fundamental que valoremos la verdad y el respeto por encima del sensacionalismo y el morbo. Esta imagen, que rápidamente se viralizó, despertó una ola de especulaciones y teorías en torno a la relación que mantendrían Peña y Fernández. El rumor no se detuvo ahí. De hecho, se ha hablado de la posible existencia de un video que mostraría a la actriz y al expresidente en una situación aún más comprometedora. Este video habría sido grabado durante las visitas de Florencia Peña a la Quinta de Olivos en 2020, en plena pandemia, cuando las restricciones eran rígidas para la mayoría de los ciudadanos. El escándalo actual no es un caso aislado. Días antes, se filtraron videos en los que Alberto Fernández habría aparecido junto a Tamara Pettinato, la hija del famoso conductor Roberto Pettinato y panelista en América TV. Estos videos generaron todo tipo de rumores acerca de otras figuras femeninas del espectáculo que podrían haber tenido encuentros similares con el expresidente. Una de las especulaciones más fuertes es la que involucra a Florencia Peña. Según lo que se ha difundido en Twitter, una de las plataformas más activas en la propagación de rumores, una foto de Peña con Fernández en un ascensor ha sido compartida por usuarios muy influyentes, generando un torbellino de comentarios y teorías. En medio de este escándalo, la periodista Yanina Latorre, en su participación en el programa Asterisco Los Ángeles de la Mañana Asterisco, Lam, mencionó que varios periodistas ya estaban al tanto de la existencia de otros videos comprometedores, además del que involucra a Tamara Pettinato. Estos videos, según La Torre, podrían salir a la luz en cualquier momento y revelarían a Alberto Fernández en situaciones íntimas con otras actrices. Por su parte, el diputado Fernando Iglesias también ha puesto en duda la versión oficial de Florencia Peña respecto a sus visitas a Olivos. Sugirió que el encuentro entre la actriz y el expresidente no se limitó a hablar sobre el estado del teatro durante la pandemia, insinuando que hubo algo más entre ellos.